www.feyyaz.com 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 www.feyaz.com www.fe vibrationopal.com www.fegeaz.com www.fewarzys.com www.feast.com Vamos a caer más arriba. Ayúdalo, ayúdalo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vivo! ¡Ey, uno con uno! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, uno a cuatro! ¡Vamos, hay que ser tres! ¡Vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, bien. ¡Vivo! 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 ¡Vivo, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró, se tiró. Para la boliña. Ven ya, ven, ven ya, ven. ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Con calma! ¡Vamos! 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 ¡Miguel, Miguel! ¡Bien! 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 ¡Saque! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Pasa! ¡Pasa deep como... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apilanta regresa ¡Vien! ¡Apilanta! ¡Apilanta, Nico! ¡Doño! ¡Apilñiclo! ¡Vamos! ¡Va a aganciar! ¡Bien, patata! ¡Bien, patata! ¡Bien, patata! ¡Vamos! ¡Bien, papá! ¡Vamos! 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 A la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda.